Error no fue, pues igual, si para contestar tu pregunta si yo lo quería, claro que si lo quería yo, ¿no? Me enamoré de Frida, no, es como te digo, no me enamoré de la hija de Alejandra Guzmán, o sea... Cristian Estrada, el ex novio de Frida Sofía, vuelve a hablar acerca de Alejandra Guzmán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Cristian Estrada es el joven involucrado y al parecer el culpable del distanciamiento entre Frida Sofía y la cantante Alejandra Guzmán. Y es que debido al reciente desencuentro entre ambas, Cristian Estrada no se quiso quedar callado y revela si tuvo un romance o no con Alejandra Guzmán. Frida Sofía abrió fuego de nueva cuenta contra su madre la semana pasada, cuando aseguró que la Guzmán todavía sigue consumiendo sustancias ilícitas. A través de Instagram Stories, Frida Sofía mencionó que Alejandra Guzmán se metía de todo. Además, también ella se lanzó contra los managers de su madre, Guillermo Carvajal y Cintia Velarde. A quienes acusó de ratas y de tratar de hacerle daño. Pero el video de Frida Sofía también tocó un tema bastante sensible para ella, como lo fue cuando perdió a su bebé, al cual se sometió según ella, porque ella no podía soportar la cercanía que había entre Cristian Estrada y su madre Alejandra Guzmán. En ese video ella había expresado, Cristian Estrada por fin decidió hablar ante esta nueva polémica. Y en una entrevista para la revista TV y novelas, él habló de las razones que lo llevaron a distanciarse de Frida Sofía, de los excesos de la joven, de cómo se enteró que ella había perdido a su bebé. Y también habló acerca de su cercanía con la cantante Alejandra Guzmán. Fue gracias a sus hermanos, que son diseñadores, que Cristian conoció a la cantante. Y poco después le presentaron a Frida Sofía, con quien tuvo un romance de algunos meses. En la entrevista Cristian mencionó, Él reconoció que efectivamente esta era una relación seria, y que de hecho él sí veía un futuro con ella. Incluso mencionó que convivía bastante con su familia, mencionando lo siguiente. Le agarré mucho cariño a Alejandra Guzmán como suegra, e hice todo lo posible para que ella estuviera feliz, y demostrarle el caballero que yo era con su hija. El joven aceptó que sí le llevó mariachis a la cantante en su cumpleaños, como forma de demostrarle su cariño. Y cuando le preguntaron que si en realidad él tuvo una relación con Alejandra Guzmán, él respondió, Ella y yo sabemos lo que pasó, y la respeto como mujer que es. Según Estrada, si tanto él como Frida estaban realmente enamorados, mencionó que ambos sí querían formar una familia, pero que con toda certeza, lo cierto fue que no planearon tener un hijo. Sobre esto Cristian Estrada agregó, A la primera que intentamos se dio el embarazo, y eso fue a pesar de todos los medicamentos que estaba tomando, y los problemas que tenía. Fue un verdadero milagro. Frida y Cristian estaban separados cuando él se enteró del embarazo, Pero la noticia lo ilusionó demasiado, y viajó para poder verla. Sin embargo fue en ese momento, cuando ella le había informado, que quiso perder al bebé, y así fue. Sobre esto Cristian mencionó, En ese momento decidí alejarme de ella. Para mí era algo imperdonable. El embarazo de una mujer es una bendición. En la misma entrevista, Estrada aseguró que Frida Sofía, utiliza como excusa la supuesta relación que tiene Cristian con Alejandra Guzmán, mencionando que ella quiso perder al bebé, porque supuestamente Cristian andaba con su mamá. Pero Estrada aseguró, que esto simple y sencillamente se trataba de un pretexto más. En la entrevista él mencionó, Ella lo decidió, Dice como excusa que yo me metí con su mamá, o que yo era mal padre, yo siempre estuve ahí, y ahora que ella se arrepiente, de haberse sometido a perder al bebé, es porque sabe que yo siempre estuve ahí, y fui un caballero con ella. Ella sigue con la conciencia de que lo que hizo estuvo mal. Las revelaciones no pararon ahí, pues él también contó, que en su relación empezó a ver cosas que no le gustaban, ya que al parecer Frida Sofía tomaba medicamentos, y eso la convertía en otra persona. Sobre esto él agregó, Eso sumado a todo, yo siempre la quise ayudar y apoyar, lo sabe, le ofrecí ir a terapia, y ayuda profesional, pero no se prestaba, y cuando una persona no se presta a que le ayuden, es mejor alejarse. Sin duda alguna, Cristian Estrada mencionó, que él sí se habría hecho cargo del bebé que Frida estaba esperando, finalizando su entrevista diciendo, Yo me enamoré de Frida Sofía, no de la hija de Alejandra Guzmán, Para mí fue un shock, y es algo con lo que voy a vivir siempre, porque me quitaron el sueño de ser papá. Me sigue doliendo, y no te voy a mentir, yo lo pude haber criado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no se queda bajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la entrevista que dio Cristian Estrada? ¿Crees que en realidad está diciendo la verdad, o simplemente está tratando de evadir el tema, de que en realidad él estuvo, en una tal vez relación, o en un amorío con Alejandra Guzmán? Recuerda que para continuar con esta historia, y no perderte ningún detalle, lo único que tienes que hacer, es darle click aquí arriba en seguir, mientras nos estés viendo en Facebook. Si estás viendo este video en YouTube, lo único que tienes que hacer, es darle click aquí abajo en suscribirte. Recuerda que subimos videos todos los días, para que siempre estés bien entretenido, y bien informado, de lo que pasa en el mundo de la farándula. Nos vemos muy pronto. Bye.